A pocos meses de su presentación internacional, llegó a la Argentina el Latitude, la nueva berlina de alta gama de Renault, desarrollada para su comercialización en más de 50 países alrededor del mundo. El Latitude es un tricuerpo de generosas dimensiones, 4 metros con 90 de largo y un 83 de ancho. En el sector delantero, los faros de Vixenon direccionales destacan el contorno de la parrilla cromada. El estilo del vehículo se refleja también en las ópticas traseras que recurren a la tecnología LED como complemento de la iluminación tradicional. En el interior se puso especial énfasis en la habitabilidad y el confort. En eso ayuda a la distancia entre ejes de 2 metros con 76 centímetros. Un dato ilustrativo es que el espacio disponible a la altura de las rodillas es de 25 centímetros y el ancho en las plazas traseras es de 1 metro con 47. Además, el habitáculo es muy luminoso gracias al doble techo de cristal panorámico que se extiende desde el parabrisas hasta la luneta. Los pasajeros cuentan con múltiples compartimientos portaobjetos, incluida una guantera refrigerada de 9 litros y medio y de 2 litros y medio en la consola central. El volumen del baúl es de 511 litros y los respaldos de los asientos traseros pueden rebatirse en caso que la carga sea larga. La oferta de motorización del Renault Latitude está compuesta por dos propulsores nasteros. El primero de 4 cilindros, 2 litros con 143 caballos, acoplado a una caja manual de 6 marchas. En el tope de gama aparece un V6 de 3 litros y medio con una potencia máxima de 240 caballos. Está asociado a una transmisión automática secuencial de 6 marchas. Este último le permite acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en poco más de 8 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 240 kilómetros por hora. El consumo en ciclo mixto es de 10 litros cada 100 kilómetros y 2 litros menos requiere el impulsor de entrada a la gama. Las dos versiones del Latitude se denominan Dynamic y Privilege. Ya en la primera cuenta con un completo equipamiento de seguridad y confort. Están presentes el control electrónico de estabilidad, de tracción, ABS con repartidor electrónico de la fuerza de frenado, asistencia a la frenada de urgencia y encendido automático de balizas, faro antiniebla delanteros y traseros, cinturones de 3 puntos con pretensor y limitador de esfuerzo en todas las plazas, airbags frontales, laterales y de cortina, sistema de sonido Arcamis con 8 parlantes, climatizador automático Bisona, computadora de a bordo, control de crucero y limitador de velocidad, tapizado en cuero, asientos delanteros calefaccionados, el del conductor con regulación eléctrica, tarjeta llave manos libres para arranca y apertura de puertas, sensores traseros de ayuda al estacionamiento, techo solar panorámico eléctrico, llantas de lesión de 16 pulgadas, sensores de luz y de lluvia entre otros. La versión Privilege agrega el monitoreo de presión de neumáticos, faros Vixenon adaptativos y direccionales, freno de mano con comando eléctrico, asiento del conductor con memoria, sistema de navegación satelital integrado Carminat TomTom con mapas regionales y operables desde un joystick ubicado en la consola central, que además puede ser actualizado mediante tarjetas SD, sensores delanteros de ayuda al estacionamiento, cortinas para sol, llantas de lesión de 17 pulgadas y lavafaros entre otros. El Renault Latitude cumple una función especial para la filial argentina, representa el regreso a un posicionamiento de imagen de calidad, diseño y tecnología vacante desde la ausencia de Laguna. Fue concebido en Francia y se fabrica en la planta de Renault Samsung Motors en Busan, Corea. Se comercializa con una garantía de 3 años o 100.000 kilómetros, a un precio de 36.500 dólares para la versión Dynamic y de 46.500 dólares para la versión Privilege.